Todos pretenden ser los héroes de algún lugar Todo aquello que ves, si es blanco es negro también No fuerces en mirar color celeste El bueno de la ocasión es mal en otra ocasión Así funciona en este mundo y ver Todos regreses ahí Como es que hasta ahora tú no lo puedes mirar Eres bien siempre, perdante el mal Piensa bien antes de quererme mar Pues soy un villano que te hizo pensar de más No conoces que tan cruel yo puedo ser en realidad Pero yo no voy a trabajar con Dios No te puedo hacer nada No te puedo hacer nada